De la guerra civil de Cedillo, pues bueno, siempre, no sabemos por qué, siempre estuvimos alineados más hacia la izquierda. Y entonces, bueno, en mi pueblo había un grupo de carabineros, pero el cuartel central de carabineros estaba en Herrera de Alcántara. Y surgió que, más previos a la guerra civil, aquí fue un poco, pues como toda España, había muchos enfrentamientos con las diferentes facciones, y los diferentes cambios de gobierno que hubo durante la República, desde el año 31, desde el 14 de abril de 31, que está en la Segunda República, hasta el 36, hubo varios cambios de gobierno, hubo, sobre todo, había una tendencia a eso, a despertar las clases sociales, las masas sociales del modelo. Entonces, pues empezaron, lógicamente, a hablarse de la ocupación de fincas, que luego se ocuparon, un poco a que los ricos pagaran más y que los pueblos vivieran mejor, pagaran más y vivieran mejor. Todo eso, en los pueblos, pues creaban otras facciones, era inevitable. Y aquí surgió que hubo uno del pueblo que había estado en el extranjero, que hablan de la historia del pueblo. Se llamaba Maltasar Roblé de Borgo, y ese hombre vino con ideas nazistas, comunistas, del exterior. Hablaba ya de que la gente mayor llegaría un momento en que tendría que cobrar violación. Hablaba de que la gente mayor no tendría que depender de sus hijos. Hablaba de que, de que lo que se trabajaba, tenía que arruinar el más elevado social mejor y que todo el mundo tuviera algunas posibilidades para estudiar. Y este era del pueblo. De hecho, hay un señor investigando y haciendo un libro sobre él, que se habrá pronto. Y una persona, pues, bastante lista. Y, bueno, en un corral que hay en el pueblo, en lo que se llama el Cabeza Chozo, donde se originó el pueblo, donde están ahora las antenas, ahí hay un corral que lo llamaban el Corral de la Cruz, y ahí dio algún mitin a la gente del pueblo, que era casi toda la maraveta. Los más ricos, los que tenían el poder en el pueblo, no querían, porque, logicamente, ellos, porque no eran nada ricos, no eran gente que destacara en la orquesta, pero sí eran los que vivían un poco del trabajo del pueblo, no querían vivir. Bueno, hasta que sucedieron cosas. Se dio la circunstancia de que una facción encerró a la otra en la iglesia, ¿sabes? Se dio la circunstancia de que otra facción, un algún día recogieron los santos y los que querían ir a tirar al río. Los santos de la iglesia los montaron en murros, en un carro, y los iban a tirar al río, los santos. O sea, todo eso vino un poco a menos, pero cuando llegó, cuando surgió el levantamiento por parte de los militares, el 18 de julio, pues el pueblo se revolucionó un poco. Y ahí empezó, como aquí el alcalde era este señor que te digo, el profesor Robledo Gordo, en esa época le habían nombrado alcalde. Y estaba un poco toda la gente en esa idea, en la gran mayoría de toda la gente, en la gran mayoría del pueblo, pero todos los gobiernos estaban en la parte, eran más de izquierdas que de derechas. Y la tendencia del pueblo era defenderse, a defenderse de los que se habían alzado contra la república. Realmente los que se alzaron, los militares se alzaron, eran realmente los antidemócratas, los más demócratas que eran. Independientemente de que fuera mal el país, los demócratas eran los que acataban lo que el pueblo había alzado. Pero el alzamiento, los militares eran mucho más fuertes. Entonces se fueron haciendo con toda España, como ya sabemos. ¿Y aquí qué sucedió? Pues sucedió que había en Herrera un puesto de carabineros. Los carabineros fueron casi todos siempre republicanos. La gran mayoría de carabineros en España fueron republicanos. Por eso luego Franco los deturó. Franco en el año 42 hizo desaparecer el cuerpo de carabineros con la idea de crear, de que los que eran afines a él, los que fueron afines a él durante la guerra civil, posteriormente, pues pasaran a la guardia civil. Y los que no fueron afines no los tuvieron que huir. Otros fueron ejecutados, otros fueron cancelados, carabineros. Y algunos fueron afines por los unos cuantos que habían sido carabineros y que los tuvieron represaliados, los tuvieron castigados durante un tiempo, que no podían sembrar, no podían salir del pueblo, no podían hacer cosas por su pueblo. ¿Cómo llegó el movimiento? ¿Qué pasó en el pueblo? Pues en el pueblo, por lo que sea, alguien advirtió al gobernador militar en Cáceres de que el pueblo de Cedillo se había levantado, o sea, estaba en contra de la ocupación, ¿no? Y entonces desde Cáceres, el gobernador militar, y eso yo tengo pruebas, tengo unos papeles que yo trabajo en el archivo, y entonces el gobernador militar dio una orden verbal a un señor, un comandante, que era comandante de carabineros en Cáceres. Se llamaba Manuel de Fernando Estamaño. Y este hombre, con un grupo de palanjistas, de Valencia Alcántara, militares de un cuartel de la ejecutación de Cáceres, y algún carabinero, pues se pusieron en camino hasta Cedillo, que sabían que estaba levantado, que se querían resistir. O sea, habían manifestado su voluntad de resistirse a ponerse del lado de los que se levantaban contra la guerra. O sea, querían seguir siendo republicanos, querían seguir siendo de amor. Esos carabineros, con los del pueblo, se subieron en el casón, en ese edificio tan grande, y ahí intentaron ser fuertes. Pero claro, los militares que venían, militares y palanjistas que venían al mando de este comandante, traían mitraladoras, llegaron a las 5 de la mañana, allá a la caseta de... por encima de donde está el campo del surro, y cuando se hizo de día, desplegaron guerrillas, desplegar guerrillas significa abrirse, unos vinieron por la parte izquierda del pueblo, otros por la parte derecha, avanzando con su preparación militar, y, bueno, pues, le habían intentado hacer frente en una pared que hay, antes de llegar al campo del surro, en la pared, y ahí estaban algunos del pueblo, unos lavadores, con herramientas del campo, otros con escopetas de aquella época, que no eran más que, eran trabucos, también escopetas muy rudimentarias, y intentaban ser fuerte, pero en cuanto vieron que desplegaron los militares, pues se replegaron hacia el pueblo. Los carabineros que tenían, estaban montando una defensa en el casón, cuando vieron que avanzaban los militares, y con la fuerza que venían, porque montaron una ametralladora, ahí un cerro aquí detrás del pueblo, y empezaron a barrer el pueblo con las barras. Entonces, al entrar en el pueblo, pues hubo, hubo ya muchos muertos. No voy a entrar en detalles, porque a la gente le duele, pero hay nombres, y hay apellidos, de gente que ese día, incluso aquí en la esquina, aquí en el cruce, en la carretera, murió un falangista, que fue un hombre que murió, entonces ya la represión fue total. Pasó que ese falangista estaba ahí, ha habido un cartel, hasta que yo, hasta que la democracia, hasta el año 75, había un cartel, en esta casa que hay aquí abajo, en la esquina, en la calle Capitán Rojo, en el cruce, en la calle Capitán Rojo, con Manuel Cortés, ahí estaba el falangista, y parece ser que uno del pueblo, entró en la casa de un carabinero, cogió su fusil, y desde la ventana, el carabinero estaba enfermo, y el este civil, que no sabemos nombre y apellidos, pero no es la pena nombrarlo, pues le disparó al falangista, y le mató, ahí mismo, en la esquina. Eso provocó ya, digamos, todavía, el crecimiento mar, de la fuerza de ocupación, ya han dicho que eran falangistas, militares, carabineros, y, bueno, pues empezaron, todo lo que se movía, se disparaba todo lo que se movía. Bueno, murieron, creo que fue un día 12, aproximadamente, la acción de la memoria, pero luego, detuvieron a unos cuantos, los subieron en un camión, y se los llevaron a la universidad, cambiaron el gobierno, desde que el alcalde había huido, que te digo, San Robledo había huido, pero detuvieron al secretario, detuvieron varios vacíos, y, bueno, pues, sí, Balthasar atravesó por Portugal, se entregó, después, estuvo mucho tiempo ahí, aquí alrededor del río, ahí hacía su vida, escondido entre el monte, entre paredes, entre canchos, que llamamos nosotros, pero luego llegó a entregarse, porque su padre quería hacerle llegar cosas, pero bueno, al final le iban a pillar, porque ya le tenían casi, vieron los restos, los excrementos, de cuando estaba él escondido, y ya un día, pues fueron prácticamente a buscarle, él atravesó el río, y se entregó a los guardiñas, del otro lado de Portugal, en la caseta, todavía está la caseta de un frente, en el tajón, y existe un documento, en el cual él se entregó, y desde ahí se fue a Batesboa, y le he ido a Tarragona, volvió a ir a regresar en la guerra, fue famoso, porque él estuvo volviendo, aleccionando a la gente, a los republicanos, que eran izquierdas, particularmente todos, y bueno, con sus pláticas, y sus conocimientos, comunistas, marxistas, pues él fue dando mítines, hasta que, claro, la guerra se fue perdiendo, por parte de los republicanos, y él le vinó a Francia, continuó allí en Francia, con sus ideas políticas, y al final, pues se detuvieron, y se quede ajusticiar, se sabe que la ajusticiar, murió en Francia, la historia es mucho más larga, porque el invento es un minuto. ¿En el pueblo que pasó? Pues que la represión fue total, nombraron un alcalde, afín al levantamiento, nombraron un jefe, un jefe nacional, o sea, un jefe local de movimiento, un jefe de falange, diríamos, y un jefe ejecutivo de falange, o sea, uno era el que mandaba, y otro el que, diríamos, tomaba las decisiones para represaliar, y lo que surgió a partir de ahí fue la represión, los que no eran afines, los que no fueron afines al levantamiento, pues poco a poco le fueron represaliando, algunos con castigos, y otros ya, pues, con la muerte, algunos, que no fueron a parar a un sitio que quise llamar a las minas, la represión fue brutal, en el pueblo, y se mantuvo esa represión hasta los años 41, 42, que se fue levantando un poco, digamos, la mano, y la gente empezó a convivir de nuevo, las familias, no es que hayan olvidado, pero muchos saben de estas cosas, no se quiere hablar, porque se levantan muchas ampollas, se saben nombres, se saben acciones, se saben de todo, pero claro, el tema es que tenemos que convivir en un pueblo que siempre nos lleva bien, y que incluso en las mismas familias había gente de un lado, gente de otro, y que incluso los que represaliaban, los que ejecutaban, cuando les decían que había que persigir a alguien, o castigarle, o incluso llegar a matarle, pues, no se han de lo que incluido.